Las dos máximas puntuaciones obtenidas en el acceso a la especialidad en enfermería de este año estaban entre las 1.156 enfermeras y enfermeros que se presentaban en la Comunidad Valenciana. Miriam y Nuria no se conocían, pero parece que estaban destinadas a encontrarse y aquí hicieron la prueba en la misma aula. En Twitter una profesora tuya puso que había sacado el número 1, que tu aula era la 111 y tu versión era la 1. Pues mi aula era la 111 y mi versión era la 2. Miriam Martínez se ha presentado dos veces a este examen y en ambas lo ha superado. Mi meta era obtener matrona y poder hacerlo en Valencia si fuera el caso. Y bueno, me esperaba quedarme en una buena posición, pero tampoco ni de lejos el número 1, vamos. Nuria Mas trabaja como técnico de laboratorio y acabó el grado en enfermería el año pasado. Para mí la especialización de la enfermería, cuando empecé a conocerlo, cuando estudiaba cuarto, me lo explicaron y lo vi como algo necesario. No sabía si lo iba a poder hacer enseguida que terminara, yo sabía que en el fondo antes o después lo iba a hacer. Para las dos, la especialización es una forma de hacer crecer la profesión. En su caso, ambas han decidido especializarse en obstétrico-ginecológica. Ya me había llamado la atención la especialidad de obstetricia y demás, pero al cursar las prácticas hice prácticas en paritorio. Me gustó mucho el papel que tenía la matrona con la madre y con el niño. Desde entonces siempre he buscado cursar esa especialidad. La matrona tiene mucha autonomía y eso me gusta y además es una especialidad muy versátil porque tiene tanto parte hospitalaria como parte de atención primaria, que también me gusta mucho y además es una especialidad que también tiene investigación y no sé, me atraía bastante. También me gustaba comunitaria porque también tiene muchas posibilidades, también hay mucha investigación en enfermería comunitaria, pero al final me he decantado por matrona. Este año el examen EIR ha cambiado. El número de preguntas ha aumentado en 25 para igualarse al resto de especialidades sanitarias. Cuenta un 90% los puntos que sacas en el examen y un 10% el expediente académico. Antes de prepararse para el EIR, Miriam estuvo trabajando en Noruega y después en una residencia noruega ubicada en Alicante. Nuria es madre de dos niños y ejerce como técnico de laboratorio en el Instituto de Investigación La Fe de Valencia. Ambas empezarán ahora un nuevo camino en su vida profesional. Antes de estos dos años simplemente formarme como matrona y cuando acabe, pues ojalá que donde cursa la especialidad o en otro hospital haya opciones y pueda tener un trabajo relativamente estable. Lo ideal sería que salieran más oposiciones y las aprobaran, pero en general encontrar trabajo sería suficiente. Estos próximos dos años espero aprender muchísimo, trabajar muchísimo y vivirlos muy intensamente. Y ya después, pues la verdad, el panorama está mal. Pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para poder seguir trabajando. Miriam se ha decantado por el Hospital Clínic de Barcelona para formarse como matrona, mientras que Nuria optará casi con toda seguridad por el Hospital La Fe de Valencia. Las dos tendrán ahora los frutos de un duro año de estudio. ¡Suscríbete al canal!